En cualquier caso hay algo que me ha llamado la atención de la declaración de Pedro Antonio Sánchez. Y el 100% de la inversión está en la obra. Dicho de otra manera, el dinero de la subvención está ahí. Dicho de otra manera, ¿a quién me recuerda? ¡Exacto! La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. ¡Vaya! El presidente de Murcia está copiando la manera de hablar de Rajoy. No sé si eso es constitutivo de delito de plagio, pero a mí me da la potestad de dejar llamarle Pedro Antonio y empezar a llamarle Ana Rosa.